¿Sabías que elegir un mal hosting puede costarte tiempo y dinero? Hoy te contaré todo lo que necesitas saber sobre SiteGround, sus precios, rendimiento, soporte al cliente y mucho más. Ah, y quédate hasta el final porque te desvelaré algunos aspectos que no querrás perderte, incluso cuándo SiteGround no es recomendable y el problema de su atención al cliente. ¡Vamos allá! SiteGround es un proveedor de hosting con 3 millones de dominios y unos 600 empleados y cuenta con más de 20 años de experiencia. Vamos, una empresa internacional muy grande. Y aunque solo ofrece hosting compartido en la nube, su hosting en la nube es tan escalable que puedes alojar casi cualquier proyecto profesional. En cuanto a su precio, SiteGround ofrece tres planes de hosting compartido. Startup, GrowBig y GoGeek. Viene con grandes descuentos para la primera contratación, pero el precio sí que aumenta considerablemente al renovar. SiteGround no es barato precisamente. Por ejemplo, su plan básico cuesta más de 15 euros al mes al terminar la promoción. Y este solo te permite alojar un único sitio y tiene apenas 10 gigabytes de espacio web. Eso sí, sus planes permiten tráfico sin límites y tienen cifrado SSL gratuito, copias de seguridad diarias y cuentas de email, además de alguna otra cosa. Incluso, cada plan viene con unos recursos máximos de CPU y RAM que podrás usar. El plan GrowBig está pensado si necesitas más espacio o tienes que alojar más de un sitio. Viene con alguna mejora, como copias de seguridad bajo demanda, una versión de PHP más rápida y un staging para tus pruebas con WordPress. Después, veremos en más detalle algunas de estas funciones extra. Finalmente, el paquete GoGeek tiene un límite de 40 gigabytes de espacio web. Eso sí, te va a costar un buen pico, casi 40 euros al mes al renovar. Tira algunos extras dirigidos a los más expertos, como repositorios Git o DNS privadas. Ah, y si necesitas más, puedes valorar su hosting en la nube que empieza en unos 80 euros mensuales. Tengo que decir que los precios de SiteGround son muy altos. No es un hosting para todo el mundo, por eso le vamos a poner una nota de 3 sobre 5. Ahora vamos a hablar del panel de control de SiteGround que te adelanto que nos encanta. Por ejemplo, si lo comparamos con cPanel, no tiene color. cPanel es una interfaz que usan muchos servicios de hosting, pero es súper anticuada y se ve horrible. Todo resulta difícil con cPanel. En cambio, SiteGround ha desarrollado su propio panel de control llamado SiteTools. ¿Por qué nos ha gustado tanto? Bueno, para empezar, es moderno y está bien ordenado. Nunca te pierdes porque todo está en su sitio. Por ejemplo, desde estas pestañas puedes acceder a todas las secciones. Y si lo prefieres, puedes usar estos accesos directos. Ok, hoy no me da tiempo a mostrarte cómo instalar WordPress con SiteGround, pero si quieres un video de esto, déjame un comentario y suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Pero ahora veamos cómo se gestiona un sitio web instalado. Desde la pestaña Sitios Web, hacemos clic en SiteTools. Tiene un montón de opciones. Por ejemplo, un instalador de aplicaciones o un sistema para migrar tu sitio WordPress automáticamente. Y desde el menú de la izquierda, es posible acceder al resto de opciones como el gestor de archivos, FTP y base de datos. O a las opciones de seguridad, optimización de la velocidad y mucho más. Te haces una idea, ¿no? SiteGround tiene un panel de control increíblemente fácil de usar y con bastantes opciones. Así es que se merece 5 estrellas. ¿Sabías que más de 50,000 sitios web son hackeados cada día? Vamos a ver cómo SiteGround te protege de estos ataques. Primero, SiteGround instala un certificado SSL fácil y gratuito con Let's Encrypt. Así, los datos están encriptados. Para activarlo, solo hacen falta un par de clics. SiteGround te permite usar la versión más reciente de PHP, que es importante porque esto minimiza los riesgos de seguridad. Y si prefieres, puedes seleccionar manualmente y elegir entre PHP 7 y 8. Una gran ventaja es que SiteGround aísla tu sitio web. De manera que si un sitio vecino es atacado, tu sitio no se verá afectado. También crean sus propios parches de seguridad, lo que agrega una capa extra de protección. ¿Pero y si las cosas van mal? Puedes estar tranquilo. SiteGround guarda automáticamente copias diarias de los últimos 30 días. Si eliges los planes GrowBig o GrowGeek, también puedes hacer copias de seguridad bajo demanda. Solo tienes que darle un nombre y pincha sobre crear. Lo único malo es que no puedes descargar estas copias de seguridad. Estaría bien que pudieras almacenar algunas en tu ordenador por si las moscas. No obstante, esta es otra categoría en la que SiteGround brilla. Le daremos una nota de 4 sobre 5 estrellas otra vez. Ahora hablemos de algo crucial para cualquier sitio web, el rendimiento. Nos fijaremos en las interrupciones y la velocidad de carga. Un buen proveedor de hosting debería tener tasas de uptime superiores al 99,95%, o sea, que las interrupciones no superen el 0,05%. Lo cierto es que muchos proveedores mediocres fallan en este aspecto, pero SiteGround no es uno de ellos. En HostingExperto.es, monitorizamos varios sitios en SiteGround y como ves, sus cifras son impresionantes, muy superiores al 99,95%. Ninguna queja aquí. Además del uptime, la velocidad de carga es crucial. Resulta interesante que SiteGround te permite elegir entre varias ubicaciones, Estados Unidos, Europa, Asia y Australia, incluyendo tener tu sitio alojado en servidores en Madrid. Y si tu público está en Latinoamérica, puedes hospedar el sitio en los Estados Unidos y no en Europa para estar más cerca de tu audiencia. Además, si usas WordPress, SiteGround tiene una sorpresa para ti. Cuenta con un plugin gratuito llamado Speed Optimizer que lleva la velocidad a otro nivel. Es una herramienta de optimización comparable a plugins premium como WordPress Rocket o WordPress Optimize. No quiero liarte mucho, pero que sepas que desde su menú puedes, entre otras cosas, gestionar la memoria caché y sus niveles, activar diferentes optimizaciones de minimizar archivos y deferir su carga y la compresión de imágenes. De nuevo, otra categoría en la que SiteGround sobresale. Su rendimiento es top y el plugin de optimación es increíble. Tenemos que darle cinco estrellas otra vez. Pero, ¿qué te parece si hacemos una prueba de velocidad en vivo del hosting de SiteGround? Mira, tenemos estas dos páginas idénticas, una alojada en SiteGround y la otra en otro alojamiento web en IONOS. Si hacemos un test en GTmetrics, vemos cómo a pesar de que IONOS carga rápido, SiteGround lo supera y resulta más rápido. Ahora hablemos de la atención al cliente. El soporte de SiteGround es bastante bueno. Son amables, resolutivos y les puedes contactar por chat. Aunque una cosa que no nos gusta mucho es que hay que hacer muchos clics para contactar con ellos. Incluso tienes que hablar con un asistente de inteligencia artificial primero. Como puedes ver aquí, yo sigo haciendo clics para llegar a su chat. Aunque el soporte de SiteGround es eficiente, me temo que no le puedo dar cinco estrellas. Encontrar el chat es frustrante. Se tiene que conformar con cuatro puntos esta vez. Vamos a hablar de los pros y contras de SiteGround. Empezando por los pros. Es muy fácil de usar, tiene un rendimiento excelente y cuenta con funciones avanzadas como entornos de pruebas y optimización para WordPress. Además, tienen servidores en varias ubicaciones, lo cual es genial. Ahora lo que mola menos. El precio es más alto que el de la media. El soporte es bueno, pero necesitas hacer muchos clics para contactar con ellos. Y todos los planes tienen limitaciones de espacio web. En resumen, SiteGround es una gran opción si buscas calidad y rendimiento, pero tendrás que considerar si se ajusta a tu presupuesto y necesidades. Por lo general, es solo interesante para sitios web profesionales que generan dinero. Yo elegiría uno más económico para proyectos personales. ¿Qué te parece a ti, SiteGround? Deja un comentario y cuéntamelo. Bueno, eso es todo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle un like. Para más info, busca en Google SiteGround Opiniones Hosting Experto y haz clic en nuestro análisis escrito. Un saludo y hasta la próxima.